No le hagas caso a ningún hombre raro que te quiera hablar ¡Estoy bien! Va a ser un día perfecto en mi nueva escuela ¡Me perdí! Esto no estaba en el plan Eh, disculpa ¿Puedo ayudarte en algo, linda? ¿Tú sabes cómo puedo llegar a la escuela? Podemos ir juntos si quieres Tranquila, no se va a acabar el mundo Es una simple ceremonia Para ti es una simple ceremonia Lo siento Aquí nos bajamos Son como 10 minutos caminando ¿Corremos? ¡Queda todo derecho! ¡Ánimo! ¿Te encuentras bien? Estoy bien Ahora tengo que correr ¡Y nada más! ¿Tú eres Iwakura? Cuanto me alegra que los dos estén bien Lo siento mucho Representante de los alumnos, Mitsumi Iwakura ¿Con qué es la más lista?